Los chimpancés ya están empezando a entrar a la edad de piedra, güey. Están empezando a usar herramientas. No se preocupen, no vamos a llegar a ver si los chimpancés se vuelven igual o más inteligentes que nosotros. Va a ser un proceso que va a tardar miles y miles, incluso millones de años. Y lo de que hagan cosas ritualísticas seguramente no es algo nuevo. Seguramente llevan cientos de años haciéndolo o incluso miles, pero apenas lo acabamos de descubrir. ¿Y por qué nos da tanto miedo lo que se parece a nosotros? Ahí se las dejo de tarea.